Santistio ha perdido ya la paciencia y ordena el ataque final. Suena el timbal en calencia de combate. Los tambores resuenan por las tierras de cántabria. Los cántabros aguardan. La noche se llena con el ruido de los tambores. Los legionarios forman encuadro y avanzan lentamente hacia el castro. Esperan fuera de la línea defensiva. Los auxiliares preparan el aliente para romper la aparición. Un parapeto y una línea de escudos les protegen de los proyectiles. Los legionarios contendrán cualquier salida desde el poblador. Implacables. Avanza. Tras días de asedio, sin comida y sin apenas agua, el gran cántabro está al límite de sus muertas. Verán impelir que la empalizada caiga. ¡Luchad cántabros! ¡Luchad por vuestra tierra! Los legionarios se aproximan en formación de cuadro. Y a distancia de proyectil, realiza en este estudo la formación tornuda. Los cántabros se despenca. Los cantabros se despegan. Los cántabros se despegan. las jabalinas, pero el destudo es impenetrable. Mientras el aliente sigue avanzando. Implacable. ¡Luchad! ¡Luchad! El aliente alcanza la empalizada. Empieza a golpear ilustratamente. Los escenarios esperan el asalto y la formación. ¡Muralis! ¡Muro! La empalizada cae. Pero los hispanos no esperan el asalto y hacen una doble salida. Intentan romper la línea romana. ¡Los romanos rompen! ¡Forma de Dormin! Los auxiliares huiden y se remiegan. Acosados por los norteños, los romanos se agrupan y le pegan. ¡El Dormin se ha resistido! Los Orbanos resisten. Mientras se repliegan. Mientras se huyen. Los guerreros norteños han de repregarse igualmente para cargar por última vez. Los que quedan con vida, prepararán el soque final. Amados por mañana. De la línea codo con codo. Las mujeres y los niños contemplan la batalla. Dos cántabros que invitan a los romanos. ¡Vamos! 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 Era una lucha cuerpo a cuerpo. Pero antes de que acabe la lucha, los romanos cargan. ¡Vamos! 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 Los romanos aguantan la ambidestía. Mientras luchan, el centro cede poco a poco. Y mientras los trancos avanzan. ¡Vamos! 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 Alcoceres sale y el ceturion, sorprendido de ello, ordena formar una líña frente al caudillo ocacotá100 malherido, sin dejar de vigilarlo. Todos los guerreros de su clan yacen en el suelo. Solo un hombre queda comida entre las mujeres y niños. Elegidas, como guardianes del bien más preciado, los hijos del clan Boroyano, y ninguno será esclavo del otro. Las mujeres salen del global. Unas se acercan a los cuerpos caídos, y las otras, junto a los niños, permanecen junto al coro Cota. Con valor defienden el Lávaro, el estandarte de Cantabria. Anticio regresa de nuevo, pero no se acerca. Quiero tener una imagen completa de su historia. Los dioses están al lado. La suerte está echada. Luchasteis solos para vuestra fama, y solos moriréis, y vuestros hijos serán esclavos de Roma. ¡Haciendo miedo! ¡Sinni! 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 ¡Mach! ¡Mach! Para conquistar esta sagrada tierra, a su nido a todos sus hijos, suenan los hígaros, las trompas, con iscos, trentucios, todas cantabrias vienen en nuestra ayuda. ¡Muelcanos! ¡Carga!